¿Qué tal amigos de YouTube? La suplantación de diversos productos digitales, gracias a la masificación de internet, está a la orden del día, y pasando de forma completamente desapercibida a una gran cantidad de usuarios de forma frecuente, en continua expansión. La suplantación se puede definir en este caso, como la acción de sustituir, o hacer pasar alguna entidad distinta, un objeto o acción con un fin malintencionado, ya sea con el afán de perjudicar a los usuarios los cuales llegan a presentar un uso de dicha entidad, o en su defecto, el producto original el cual se busca afectar o reemplazar. Este concepto puede definirse a correa la circunstancia presentada, esto hay que tenerlo bastante presente, para evitar confusiones. Teniendo en cuenta lo anterior, no es de extrañarnos la aparición de diversos programas con fines malintencionados, los cuales se distribuyen con la apariencia de un programa en concreto, ya sea en la utilización sin autorización de interfaz gráfica, logotipos, marcas, o nombres. Comúnmente, hacen acto de presencia este tipo de programas en nuestros dispositivos, Gracias al establecimiento de alguna herramienta maliciosa en nuestra computadora, obtenida ya sea por descuido propio al acceder a ciertas páginas web fraudulentas, ya sea de origen o procedencia cuestionable, al instalar cierto software en nuestro ordenador, mediante algún instalador proporcionado por algún tercero o entidad externa a la distribuidora de dicho software, o en su defecto, debido a sitios web fraudulentos, los cuales buscan pasarse por alguna empresa o distribuidora de software en particular, las cuales cuentan con un diseño bastante similar a las webs que buscan imitar, de esta forma, engañando a personas, las cuales terminan al final de cuentas, siendo víctimas de distintas anomalías, al adquirir el producto en concreto, el cual, al instalarlo, nos podremos topar con distintas sorpresas, las cuales se mencionarán de forma indirecta a lo largo de este vídeo. Existen muchísimos ejemplos sobre diversas páginas web que tienen estas características, pero en esta ocasión nos enfocaremos a una en particular, la cual engañó a muchísimas personas en su tiempo. Windows Movie Maker, es por excelencia, uno de los programas de producción audiovisual, más populares y con mayor aceptación, por parte de Microsoft. No sólo por su accesibilidad y manejo bastante simple y concreto para diversos usuarios que buscan hacer tareas en concreto, sin prescindir de herramientas complejas o poco accesibles, sino de igual manera, por su largo período de vida, el cual abarcó desde septiembre del año 2000, hasta enero del 2017. Debido a la circunstancia anteriormente mencionada, la obtención de dicho software desde una fuente oficial o confiable, después de la finalización de su soporte, se complicó de forma considerable, ya que, comenzaron a emerger distintos sitios los cuales proporcionaban este software, o sus versiones anteriores, de forma no autorizada, o en su defecto, con diversas modificaciones, con el afán de llegar a ocasionar ciertos problemas a las personas que llegasen a descargar e instalar este programa a sus dispositivos. De lo anteriormente mencionado vamos a hablar a continuación. En este vídeo analizaremos a Free Windows Movie Maker. Comencemos. Free Windows Movie Maker, o mayoritariamente conocido. Como Windows Movie Maker 2016 o 2017, es un programa el cual busca hacerse pasar como una versión oficial y completamente funcional del software proporcionado por Microsoft. Esta versión de Windows Movie Maker, se distribuía desde una página web en particular, la cual, su dirección era, WindowsMovimaker.org. De acuerdo a lo que se mencionaba en la misma, esta página distribuía dos versiones de Windows Movie Maker, la cual correspondían a la versión 2.6, la cual, y como referencia, la encontrábamos preinstalada en Windows XP, y la que venía incluida desde el paquete de Windows Essentials del año 2012. Esta página, se aprovechaba de la descontinuación de Windows Movie Maker por parte de Microsoft, la cual ocurrió a los inicios del 2017. Para ser más concretos, la versión que se encontraba alojada en Windows Essentials, donde se incluían diversas herramientas como lo eran Windows Mail, Messenger, Movie Maker, la galería de fotos, Wireter, y SkyDrive. Debido a que este paquete de programas se volvieron obsoletos, no solo por su antigüedad, sino de igual forma, por la integración de nuevas y actualizadas herramientas, las cuales cumplen sus funciones, o equivalentes. Debido a la descontinuación del software, esta página web aprovechó esta situación para tomar un alto posicionamiento en los motores de búsqueda con mayor cuota de mercado a nivel mundial, siendo Google y BIM los principales, debido a la demanda actual y persistente de dicho programa. Hacía acto de presencia esta página web en los motores de búsqueda anteriormente mencionados, al escribir palabras clave como lo podrían ser. Al escribir una de estas palabras o sus variaciones, aparecía como resultado destacado o primer resultado, la página, WindowsMovimaker.org, la cual, desde su resultado de búsqueda, se le destaca al usuario que desde dicha web, podrá adquirir dicho programa de forma gratuita, para una gran variedad de versiones de Windows. Al entrar a dicha página web, se nos mostrará una pequeña descripción de este programa, la cual es la siguiente. WindowsMovimaker versión en español descargar gratis. WindowsMovimaker le permite crear fácilmente películas fluidas con sus fotos y videos. Puede añadir efectos especiales, animaciones de transiciones, música, sonidos y subtítulos para enriquecer la presentación de su película y contar su historia a los demás. Disfrute de las películas y compártelas con sus amigos y familia. Seguido de ello, se nos presentarán dos links de descarga, dedicados a versiones de Windows en particular. El primero contenía empaquetada la versión correspondiente a la que podíamos obtener desde Windows Essentials, y la segunda la versión 2.6, la cual venía incluida en Windows XP. Además de estos links de descarga, de igual forma, se nos presentan diversas secciones, como una donde se nos da una descripción más amplia sobre este producto, una sección dedicada a la descarga de este programa, soporte, y una en donde podremos encontrar tutoriales variados sobre el manejo de este programa. Algunos tutoriales son sobre la instalación y primeros pasos con el Windows Movie Maker, como crear videos, subirlos a distintas redes sociales, entre diversos tutoriales que nos salen de esta naturaleza. Puedo decir que las primeras pestañas que se nos presentan son simplemente de relleno, ya que lo que se llega a mostrar en ellas, se puede acceder desde la página principal. Tanto en las descargas, descripciones, o los tutoriales. Hasta aquí nada raro. ¿No? Bueno, las cosas se comienzan a tornar un poco oscuras, al sumergirnos en las diversas secciones que se encuentran escondidas en la parte inferior de la página, las cuales son los términos y condiciones, políticas de privacidad, desinstalación del programa, la cual es sumamente extraña, pero la obviaremos por el momento, y la licencia del software, o en sus siglas, EULA. Repasaremos las tres principales, las cuales son las políticas de privacidad, licencia de software, y los términos y condiciones. Secciones las cuales muy pocos usuarios se atreven a indagar. Pasaré a mostrarlas una a una, destacando algunas incoherencias o inconsistencias. Pasaré a mostrarlas una a una, destacando algunas incoherencias. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.